Vino de mí, salió del fondo. Yo soy Sosarangulo, conocido como Perro Azul, soy poeta y gestor sociocultural costarricense. Estamos con un proyecto muy hermoso que se llama Palabras sin Fronteras, que lo hacemos con la Universidad Estatal a la Distancia y con la EUNED y con el Centro Cultural de España, más Casa Palabra. Y no es solo poesía, sino un poco de todo, es edición de libros, libros, cuentos, novelas, diseños, todo lo que está alrededor del libro. Si alguien me ve por la ciudad, díganle que me estoy esperando. Tengo la oportunidad de dirigir la Fiesta Nacional de la Poesía y la obra de teatro Los Monólogos de la Vagina. También de coproducir con el O.S. Pario la hermosa puerta y ventana de la poesía latinoamericana Poetas a la Carta, que es un espacio que nació ya hace dos años y que hemos convocado a más de 100 poetas acá en este espacio que se abre para el convivio y para el compartimento de los que llamamos la palabra. Tenemos los micrófonos abiertos por lo general para otros poetas que no son como los invitados oficiales al recital, pero que también al venir y a participar en micrófonos abiertos pues ellos mismos están tocando la puerta para que nosotros desabramos los espacios y por lo general siempre son invitados a poetas a la carta. A mí la vida me aprieta todos los dedos del pie, se nace el prestado de la eternidad. Entonces Poetas a la Carta ya tiene no sé cuántos recitales, como más de 15, más de 100 poetas han pasado por acá y esto pues nos alegra mucho porque tanto la administración de los O.S. Pario como Casa Palabra y Arte por la Paz, pues tenemos esa vocación, ¿verdad? De proponer, de incentivar, de sembrar la semillita para que usted, ¿verdad? Si le gusta la palabra, pues tenga un espacio donde exponerse. Haciendo poesía en esta noche maravillosa de Poetas a la Carta y sobre todo compartir escenario con poetas y poetisas de este calibre, de tan alta calidad. En noviembre ahorita ya cumplo 10 años de haber emigrado de San Carlos para acá y caí a trabajar en Rayuela y felicidades por el aniversario. ¿Cuál es tu boca de pececito, glotón y allí dormiré? Y simplemente Poetas a la Carta es un espacio donde podemos reunirnos y compartir todo, todo, todo lo que deseamos exponer y es una ventana para cada uno de los poetas y escritores. También ha habido gente que se tira la narrativa, ¿verdad? Pero sí, muy contentos por haber logrado mantener hasta la fecha este hermoso recital. Estoy aquí para decirte que los peces flotan en el agua oscura.